Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, súper contentos, que estén bien de salud, que estén siguiendo todas las medidas preventivas que les hemos dicho. ¿Se están lavando las manos? ¿Le están dibujando el coronavirus en su manito? ¿Sí? Ok, muy bien. Hoy dieron un video con mamá y con papá acerca de los colores secundarios. Espero que les haya gustado mucho. Es increíble y súper interesante ver cómo de tres colores, que son los primarios, pueden surgir otros tres colores. Los colores primarios son azul, amarillo y rojo. Y hoy vamos a tener una actividad, una hoja de trabajo, en la que van a colorear con los colores secundarios. A continuación les voy a explicar lo que van a hacer. Ok chicos, esta es la hoja de trabajo. Tenemos una zanahoria, un sapo y unas uvas. Aquí tengo los tres colores primarios, azul, amarillo y rojo. La zanahoria, al lado tenemos dos colores, rojo y amarillo. Lo que ustedes van a hacer es pintar la zanahoria del resultado de la mezcla del rojo y el amarillo. Según el video, rojo y amarillo nos da anaranjado. Entonces vamos a comenzar a colorear nuestra zanahoria de anaranjado. Y así sucesivamente vamos a ir con cada uno coloreando. Ustedes la tienen que terminar de colorear toda. Yo solo les estoy mostrando y dando una idea de cómo es que lo van a hacer. Luego viene el sapo y tenemos el color amarillo y el color azul. La combinación de estos dos colores nos da verde. Y comenzamos a colorear el sapo de color verde. Con paciencia, sin salirnos de las líneas. ¿Ok? Luego viene el último, las uvas. Y tenemos los colores rojo y azul. La combinación de rojo y azul nos da morado. Y comenzamos a colorear las uvas de morado. Y eso es todo, chicos. Lo tienen que colorear todo súper lindo, sin salirse. Y espero que disfruten mucho y practiquen los colores secundarios. Cómo se forman, con qué colores. Bye, bye.